Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy MiyanoSan y estamos en la reacción del capítulo número 3 de la segunda temporada de Data Light Así que comencemos, ya saben como es el formato del canal, el anime acá transparente sin audio por temas de copyright Los subtítulos vienen para que lo puedan leer y en la descripción está el link de donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutar con el audio completo y todo perfecto y correcto y nada Ya saben, si quieren saludos en los próximos episodios me dejan en los comentarios de este anime También si quieren saludos en el anime de temporada me lo pueden dejar y listo Pero, uff, se vienen los saludos para este capítulo Son muchos, son para Antonio Corales, Lupin, Lupin, Añil, Martín Molina, Emanuel Uff, entonces, casi me los confundo con los de otros animes Wow, ¿por qué tantos quieren saludos en Data Light? ¿Tanto les gusta Data Light? ¿Por qué les gusta tanto Data Light? Encima ya tengo reacciones, tengo saludos para la ova de Kurumi, o sea, ¿por qué les gusta tanto Data Light? Bueno, empecemos Empezamos en 3, 2, 1 y ya ¿Tan fans de Data Light son todos? ¿Tanto les gusta este anime? ¿Tanto les gusta que yo reaccione a este anime? Mujeres jóvenes Yo pedro de Yusura ¿Qué es? ¿Qué hizo este territorio de Touka? No sé, a ver, a ver si eres buena con la boca Estas dos también discutiendo No ven que adentro está algo más importante pasando Vayan a pelear Adentro Y van directos Van directos, van directos Se la dijo ¿Pero por qué es tan princeso? Goza Chicas, mientras ustedes están peleando acá afuera, ahí adentro se lo están violando Mentira, ustedes son insoportables Y a este se lo están violando Le van a comer el culo Uy, la profesora Pobre la profesora Me dio tanta pena Pobrecita Pobrecita ¿Qué empieza también? Bueno, ya tenemos falta esa La del medio Obviamente estas dos ya las conocemos La 20.300 Kurumis El equipo este también Esta, bueno, está ahí René Y el otro no sé cómo se llama Yishito Qué bueno es el opening Esta temporada me está gustando más Porque bueno, ya conocemos a todos Es más No es tanto presentación Solo van a presentar a las nuevas Pero ya presentaron a dos Falta la otra y ya está Así que Ya es más historia y desarrollo Que solo presentación Bueno, estoy disfrutando del opening Yo quiero entender ¿Por qué Los japoneses O mejor dicho Bueno, sí Los japoneses ¿Por qué hacen en el anime A los protagonistas tan princesos? Está bien que es Que tiene que O sea, mi lógica es que lo hacen Para que no decida No se decida en una chica Y así la historia avance Con el harén Y que tengan teams Y que el público aumente Porque le gusten las waifus Y todo eso Pero Ya te parecen que no le gustan las chicas O sea Ya es un poco Vergonzoso Ver a los chicos Corriendo de las chicas así Aun sabiendo que les gusta O sea, les gusta Pero cuando se le insinúa un poco Se van para atrás Es como ¿Por qué los hacen así? Está bien que no quieras Que decían pareja Pero En todo caso no hagas esas situaciones Porque Haces que el protagonista Quede súper mal Que quede muy princeso Y es insoportable Ver eso Uy, esta música Me recuerda a Bleach Como una cita, ¿no? Se metí a la Bleach Ah, ahí se están preparando A todos A mí me preocupa ¿Dónde está Touka? Ahora que me cuento No había pensado en su poder Si desatan todos sus poderes ¿Se unirán? Tal vez eso de que Solo una Una sola Personalidad Tal vez sea mentira Y cuando se unen Solo se tienen que tomar de la mano Confiar una en la otra Y sus poderes se combinan Y en realidad nunca se van a unir Yo qué sé Tal vez puede ser así Porque sería muy obvio Para no perderlas a las dos Son iguales Ay, me gusta esa No iban a simular Ni un poquito, ¿no? Que tenían eso Yo lo he pedido más amable ¿Con qué se está frotando? Ah, y con el asiento Qué asqueroso Qué vergüenza Me da este hombre Esa se parece A la que dice Qué asqueroso Esa mierda ¿Por qué? Por eso Pobre Yoshino La dejaron sola en la casa Y la hacen ver porno Aceítame Sí, un hombre Hazlo bien Ah, dale Puedes agarrarla Puedes darle la mano Puedes besarla Pero ponerle bronceador No O sea Sí, así estás en otra parte No, chorreando Ay, se va a pegar todo En la toalla Qué asco En lo que se preocupaba, ¿no? Convulsio Qué conveniente, ¿no? Si supera a japonés Y no estaría viendo la escena Sería muy raro No, sería muy gratificante Actúa como un verdadero hombre Si así están por eso Imaginate si Se mueren de placer Tengo Tengo Porque todo lo hacían de doble intención Lo que decían Me está dando mucha risa Tengo Y me agarro hambre De tanto reírme Sí Uy, se hundió en la arena Repugnante Yo sigo pensando Yo sigo pensando Que esa chica Lo grabó una vez Y lo repitieron Le dijeron Toma, te pagamos Vamos a repetir tu frase Una y otra vez Y ese chabón Me da tanto asco Es como Es como Un otaku Pero al Por mil De no querer Tener novia Y estar solo Con el celular Y una novia 2D Por Dios Exageración Me siento Ofendido Casi tiró todo el té A la maestra De como Entonces fue más útil Origami, ¿no? Uy, Erdene Erdene Uff Puede ser No puede ser una candidata Pero una Pero cantidad tiene ¿Por qué son hombres? Yo creo que van a usar Sus poderes, ¿no? Sí, van a luchar con todo Y estas dos No se llevan bien Y Origami Entre todo Con Toka Ya pasaron ¿Cuánto? Un semestre Juntas Por lo menos Entienden ¿Quién se va a entender más? Dos hermanas Que están todo el día Peleando Porque quieren Prevalecer Sobre la otra O dos chicas Que estuvieron Compitiendo por un hombre Sabiendo los gustos De la otra Al competir Que más que Competir Son rivales No es que son enemigas En sí Son rivales Bien recibidos Uy, ese acercamiento Bueno, un poco Coordinados están ¿Cómo no explota la pelota? No entiendo Es la pelota Más resistente Del mundo Y eso que he visto Inazuma Eleven Es la primera vez Que lo veo Tan de acuerdo Llévense así Todo el tiempo Por favor Son muy lindas Strokminger Obviamente La nariz Rota Los pómulos Reventados Si me se llama Kaguya Tiene un nombre Muy bonito ¿Cómo era la otra? Kaguya Y... No Tiene un nombre ¿Qué pasa? No, no, Touka y las otras no actúan como súper geniales solo porque son espíritus, actúan como niñas porque son niñas. Yuzuru. Quieren que prevalezca a su hermana, ¿no? Yo prefiero a Yuzuru por su forma, porque es más calmada la verdad. Aunque Kaguya me recuerda mucho a Koko de Golden Time con el peino naranja y su personalidad, sí, pero... Tengo un dilema. ¿Va a elegir a las dos? No puede rechazar a ninguna de las dos. Me imagino a él haciendo el mismo recorrido una vez, fue hasta la playa, le dijeron todo eso, volvió al baño, le volvieron a analizar, tuvo que volver hasta la playa y el tipo, quiero ir al baño. Mal. Así, la cosa que las va a confundir. Elegí a las dos, si elegís a las dos, se van a confundir y van a quedar como... Ok. Y no van a poder destruir nada. Oh sí, y eso va a ser peor, pero por lo menos es una acción. ¿Qué haría eso? Elegiría a las dos y por las dudas tendría a Origami atrás con su traje y a Touka preparada para atacar. Y por las dudas, no sé, cualquier otra cosa, un arma, algo, aunque no serviría a nada, pero bueno, cualquier cosa vale. Un pedazo de comida para tranquilizarla, yo qué sé. Ah, no, eso es Touka. Llamar a Yoshino para que venga y las congele. Yo creo que ese es el Bandernatch. ¿Vio al... El Gaja en Warsh en esa mierda? Ni sé cómo se llama, re difícil el nombre. Pero no pasaron tiempo juntos. Sí, o sea, Shido pasa tiempo con mi waifu. Está bien que nos presenten personajes, pero... Tiempo con mi waifu. Vea esos ojitos. Mataría a 10 rem solo porque Touka esté feliz. Ay, creo que me arrepiento de lo que acaba de decir. Pobre... Perdón, Ren. No, no, pobrecita Ren, no la metamos en esto que ya sufrió bastante. Contale... Contale lo que pasa. Son muy respetables, la verdad. Se ganaron el respeto, la verdad, los dos. No, 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 declarate ahí nomás. Violalo. ¿Encima lo están espiando? ¿Encima lo están espiando? Uy, se van a batir a duelo. Los trajes sexys, volvieron. ¿Volvieron? Uy, el de las alas está muy épico. Lo de las alas está muy épico. What the fuck, ¿qué era eso? ¿Qué clase de androide humanoide bicho era eso? Uy, van a ir todos. Hydra, Folium. ¿Folium? Uy, ¿por qué son tan épicos estos? Si supuestamente son unas mierdas que solo hacen comedia mala. ¿Desde cuándo se volvieron tan épicos? ¿Cómo llaman eso avión? Yo le diría una super nave. Eso, una nave ahí está. Pero si no está a la vista. Los otros ahí con un uniforme de combate y esto con traje. La verdad, el uniforme de Ratatosky es mejor. Ratatosky, Ratatosky. Grrr. Meh. Mirá esas alas, o sea, a un lado. Porque la otra la tiene en la otra. No, vosotros. ¿Por qué queda abrazando Touka? Es lo único que importa. Así, abrazala. Touka, vos, precha y ponete en su pecho. Vayan a un hotel si quieren. Ellos que se iban peleando total no se van a matar. Son inmortales. ¿Y por qué digo que son inmortales? Porque si no se vencieron en no sé cuánto tiempo de no sé cuántas batallas, no se van a matar ahora. Sería muy improbable. A menos que venga un tercero, que es muy probable que pase, porque es lo que está pasando en realidad. Pero ellos no lo saben, así que vayan a divertirse en un hotel. Yo voy a seguir siendo Tim Touka hasta que vea la puta ova de Kurumi. La voy a ver después de esta temporada. Así que los que me siguen pidiendo que vea ahora la ova de Kurumi, no la voy a ver hasta terminar esta temporada. Y son 10 episodios, tampoco son tantos, tranquilos. Mira esta temporada y después veo la ova. Y ya pueden hacer lo que quieran. Che, los openings me recuerdan también, o sea, por lo menos el tono me recuerdan mucho a... Zero no Sukaima. Un poco. La voz de la cantante me suena mucho a eso. Ah, se viene el fin de semana. Bueno, no sé cuándo estaré subiendo esto. Así que, bueno, lo subiré viernes. Porque aunque tenga videos atrasados, estos son prioridad porque tienen un día establecido. Así que seguramente se subirá antes que... Antes que lo de... Karol Antwesda y todo eso. La música de explorador. De explorador. Mira todos los cosos. ¿Qué son robots? Uy, volvió... Kotori. Manifestación. Qué vergüenza ajena me da este. Una cosa que te gusten las... Las LOL y todo eso, pero... Eso ya es un acosador. Así que nada. Si les gustó el episodio, denle like, comenten, suscríbanse. Fíjense en mi canal, una reacción de anime de esta temporada. Y nos vemos en el siguiente episodio. Matane.